Hola que tal amigos, nosotros somos Proyecto 10, los enfermeros del amor Y queremos enviar un cordial saludo desde Nueva Rosita, Coahuila, hasta el bello estado de Puebla A nuestro gran amigo, Forastero DJ, saludos No se asusten Y esto es Proyecto 10, los enfermeros del amor Esta noche es bella, va a bailar, con luna y estrellas, va a gozar Al ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal, al ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal No hace falta el vino, va a bailar, ni tampoco velar, va a gozar La luna y las estrellas, nos alumbrarán La luna y las estrellas, nos alumbrarán ¡Ándale Yoni! ¡Y el cuero verbo, como la goza! ¡Y el cuero verbo, como la goza! ¡Y el cuero verbo, como la goza! Con luna y estrellas, va a gozar Al ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal Al ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal No hace falta el vino, va a bailar, ni tampoco velar, va a gozar La luna y las estrellas, nos alumbrarán 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 Forastero DJ Forastero DJ ¡Suscríbete!